Bienvenidos a Canal Contable, seguimos entonces con esta serie de vídeos para la declaración anual del impuesto a la renta 2021 para las personas y te estamos mostrando precisamente los errores que está presentando la plataforma y ahora quiero que tengas mucho cuidado si tú mismo estás realizando tu declaración en esta casilla 514 puesto que está resultando ser engañosa ¿Por qué? Te voy a mostrar ahora, mira, esta casilla 514 nos arroja de todos los gastos que nosotros hemos pedido pues con boletas electrónicas, por consumos en hoteles, restaurantes, bares, quizás hemos pedido recibos por horarios también entonces están incluidos aquí, pero miren qué importe tiene ahorita, o sea, tiene 9.54 pero miren cuando le doy un clic, ok, le doy un clic, no me aparecen los 9.54, solo en hoteles y restaurantes 9.33 le voy a dar modificar y aquí efectivamente están los 9.33, ok ya decíamos en los vídeos anteriores que podemos poner aquí la forma de pago porque, bueno, automáticamente no se está consignando entonces le voy a dar aquí guardar aquí también le voy a dar a este comprobante, le voy a dar pago bancarizado, ok, listo entonces cierro esta parte, bueno, hasta ahí aparentemente todo bien pero aquí en los recibos por honorarios, por ejemplo, vamos a darle editar editar, ok, le damos a editar y miren que no me aparece nada en el monto a deducir entonces vamos a darle modificar y nos vamos a la parte de abajo le damos, aparentemente todos los datos están correctos entonces le vamos a dar guardar y se queda ahí la página no responde, entonces no se está saliendo el monto a deducir le voy a dar aquí retroceder, le voy a dar cancelar cierro esta pestaña y voy a también cancelar aquí listo, me regresa a la página inicial nuevamente le voy a dar aquí, voy a darle siguiente siguiente y miren la cantidad que ahora aparece en la casilla 514 de los 900 que había ahora solamente hay 9 soles entonces si tú cometes el error de poder, digamos, con este importe continuar tu declaración entonces es muy probable que o termines pagando renta o de lo contrario vas a pedir un saldo a favor que no es entonces ¿qué te pedimos? un poco de paciencia para que SUNAT pueda restablecer este error y poder verificar si efectivamente esta casilla 514 está correcta entonces para todos los que estamos deduciendo gastos ya saben, un poquito de paciencia para que se restablezca o si no, por defecto, si tú crees que ya todo está bien entonces puedes o lo has validado de otra manera entonces quizás tienes ahí todos tus comprobantes y has hecho el cruce entonces si ya estás seguro has validado también las otras casillas entonces realiza y presenta tu declaración el sistema te lo va a permitir no hay problema en ese sentido muy bien, si deseas nuestra asesoría entonces con respecto a este formulario 709 si deseas tal vez que nosotros realicemos tu declaración puedes escribirnos ahí a nuestras redes sociales hasta en nuestro número de whatsapp y automáticamente te estamos respondiendo nos vemos entonces en el próximo video estamos subiendo más videos con respecto a esta declaración anual ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!